Y llega el momento más esperado, el momento más esperado por la televisión del mundo mundial. La red informativa más precisa y exclusiva, en voz de la mujer mejor informada en el escenario global. Sin forosa Betancur con la noticia que no le importa y el chisme que usted desea. La única sección de humor con seriedad política de la televisión mexicana. ¿Y ahora qué? Me agarré dormida aquí en pijama. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? La noticia que no le importa. Aquí está, está haciendo su bat, está haciendo su bat. Qué bonita, qué bonita preparación tiene usted, hombre. Mire más. Ay, ya sé, ya se equilibró. Sí, discúlpeme, don Lalo. ¿A usted la pillamos, eh? ¿Se va a Madrid o qué? Pues, ¿qué cree que me pasó, don Lalo? Esto me la acaba de preparar el patrón. Pues, mire. Pues, ahí tiene, ¿no? Que la briozca, que ya ve, que la rescatamos cuando corrieron a los truncos. ¿Se acuerda usted? Sí. De la Cosa Blanca. Y que nos la traemos para acá, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, ¿qué cree? ¿Qué? Que se robó el bat. Se lo robó. ¿Se robó el bat? Mis aretes, véame. Véame nada más. Sí, no, parece. Sucreando tan arreglada. Como si estuviera desnuda usted. Así es, don Lalo. Sí. Las barricas donde teníamos la orinoterapia, don Lalo, ¿eh? Ay, está muy rica ella. A ver. Ya están mis moños, mis moños, por eso ando así toda despeinada como, como la, como la Vanessa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como la Vanessa. O sea, sí, así ando yo como ella y toda. Ay, ala, y se va. Bueno, pero mire, antes de explicarle, pues, pasemos nuestra entrada triunfal. A ver. Aquí estamos. En el torno. En el torno al dinero, al muchachar. En el torno al dinero, en el muchachar con la noticia, que no le importa. Y el chisme que usted desea, eso es todo. Pues, mire, fíjate que aquí el patrón tiene cámaras, tiene cámaras. Le da miedo que yo vaya, ¿no? Y, pues, se grabó cuando la Beriusca se estaba llevando todo. Entonces, levanta la denuncia ante la justicia. En los videos, clarito se veía que era ella. No hay duda, don Lalo. Y todavía tiene la desfachatez de negarlo, seguro. Y esta, mire bien, saconcita, cuando la encare. Sí. Y ella, si no me diga, usted es la culpable. Ay, don Lalo, ya está como en los viejos tiempos. Por si no lo agarré dormido, ¿cómo suelo agarrarlo? Muy bien, que me adivinaba para dónde iba yo. Pues, sí. Pues le aprendió al Pío López Obrador. No, no. Qué barbaridad. Ya veis que también... Qué desfachatez. También lo agarraron en flagranti. ¿En dónde? ¿En qué, perdón? La granti, don Lalo. Lo agarraron en flagranti recibiendo dinero del David León. Y que en lugar de que a él lo metieran al bote por sus tranzas, resulta que él fue el que sentó en el... El ofendido, el ofendido. Sentó a Loret, ¿no? Que por andar acabando con su prestigio. Ay, pues, ¿cuál prestigio? Si nadie lo conocía. Pero bueno, como si tuviera alguno, de veras. Y nomás le pide 200 millones de pesos. No, a 200 a uno, 200 al otro. Ah, sí, también a latinos. Y que él haga de creer que estos son como los de su familia, ¿no? Que tienen tratos ahí con el narco. Y que le copie el estilito a la Beriosca. Y ahora resulta que ella ya me demandó a mí. ¿Cómo? ¿La Beriosca la demandó a usted? Sí. ¿Y quiere que a mí le dé yo un Mercedes Benz? Como en el que llegó el pío a los tribunales, a los juzgados. ¿Llegó en un Mercedes Benz? Sí, llegó así. Sí, yo llevo 50 años trabajando y no tengo un Mercedes Benz. Y 95 años en el poder. ¿Cómo la ve? Además es el hermano, ni siquiera es el mero mero, ¿no? Porque el señor, este, Amlo andaba en susurros, ¿se acuerda? Sí, claro. Y entonces yo fui sorbajada. Sorbajada. Perdóneme, usted no escuché bien. ¿Cómo fue? Sorbajada, don Aldo. Sorbajada. Hoy en la noche seguimos con las clases de vocabulario. Sorbajada. Sorbajada. Para abrirle, don Aldo. Y me voy a ir a la clase. ¿Y cómo ando juntando lana? Bueno, si me gana el cohesión, ¿verdad? Pues ya nomás pude ponerle este bat que hice con nuestras sábanas. Nuestras sábanas. No, bueno, mire, no me dé detalles del bat. ¿Es que? Algún tema. Hasta huelen a su talco. A ver, a ver, oye. Ándale, dígame usted. Para los hongos de las patas. No me alcanzó ni pa' moño ni pa' nete, don Aldo. Y es que estos tiempos, mire, son los que presangió el tango. ¿Presangió? Sí, sí. ¿Quién presangió? Ay, ¿cómo se aprende? La palabra para. ¿Cómo se aprende con usted? ¿Cómo se aprende con usted? De veras, ese, ese. Lo acepté. Presangió. En el tango del cambalache de Enrique Santos. Dis, disépolo. Ahí me lo aprendí, ¿eh? Dice así el tango, don Aldo. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que se acura colchonero, rey de bastos, caradura o pío. El cabezón. ¿Cómo es, don Aldo? Qué bonita combinación. ¿No? Qué barbaridad. Olé, 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 olé. Aunque sea argentino. Estamos hablando del tango, don Aldo. Vamos muy bien. Vamos subiendo. Vamos subiendo el nivel de cultura. Y usted le va. Sí, sí, sí. El olé, olé. Olé, olé. Es en España. España, don Aldo. No. No en Argentina. Es lo mismo. Ya no lo voy a asobajar. Aquí, ante todo. No me baje, perdón. Ya no lo voy a asobajar. A asobajar. A asobajar. Entonces, hay pruebas contundentes de que el hermano del presidente está recibiendo sobres con dinero en unos sobrecitos amarillos. Y el que es juzgado es el periodista que, cumpliendo con su labor de informar, lo descubre y arriesgando su propio... Arriesgando, sí. También su propio... O sea, nos solidarizamos con Carlos, ¿no? Pues, mire, no es propiamente con Carlos. Es con los que... Pues, con los que ahorita... Bueno, Lalo, pues... Pues, sí. Pues, sí. ¿Eh? No es que hay que sea nuestro amigo Carlos, pero, pues, sí. También el... El Prezi y el Pío, pues, no tienen. Bueno. Pero, bueno. Y la Veríosca... Entonces... La Veríosca también, como lo hizo el Pío, ya me amenazó a mí y a mi familia. Ay. No hay moral, don Lalo. De verdad. No hay moral. Por otro lado, me dice Larisita Sataide, que es nuestra corresponsal, que le da cobertura al sindicato de payasos cómicos, estando peros similares y conexos, que ya van a integrar también a los políticos, don Lalo. Dentro de... Sí. Y es que me dice... Manta, es que son los más chistosos. Yo pongo... Desde ese, ya ves, en Morena, le andan buscando el fuero al gobernador, que peor papel hizo durante toda su administración. O sea, al Cuauhtémoc Blanco, para que no lo metan a la cárcel. Y luego me dice, luego me dice, tu comacarita, la chain, Manta, no se mide en Marabatío, Michoacán. El crimen organizado está asesinando a todos los candidatos que no le gusten. Y la chain dice que es un tema de percepción. ¿De qué, perdón? Percepción, don Lalo. Percepción. Que se percibe así la cuestión. Percepción, sí. De rica a loca, Manta. Otro chiste que se aventaron es que el preciso le compró al irber... ¿Cómo se dice? Irberdrola. Ay, gracias. Perdrola. Esta palabra me ha dado trabajo. Bueno, lo bueno es que usted me dice, yo también, yo le digo mucho más a usted de lo que usted me dice, pero bueno, ahí... Irberdrola. Y entonces dice que le compró las plantas de luz que están en México. Trece, trece plantas, sí. Seis mil doscientos que representan deudas para el gobierno mexicano. Para el país, para el país. Dejo bien ricotas a los del Irberdrola. Irberdrola. En lugar de que este señor invierta en los temas del agua, don Lalo. Y que muy probablemente le hagan perder la elección a Morena. ¿Usted cree? Bueno, bueno. Si la sequía se hace realidad, don Lalo. Su comadre es la chain. Pues sí, es mi comadre, don Lalo. Pero ya, yo ya ve que ya le tengo un tirria desde hace tiempo. Como nunca se ha preocupado por sus ahijados, pues yo ya le he agarrado tirria. Y los de Movimiento Ciudadano tuvieron un momento de gloria y se fueron a poner bien pedocles. Los militares que iban a estar en los cuarteles, ahora son los mejores constructores. Aunque se les salga el techo de la IFA. Y los encuentre uno comprando salas en el Palacio de Hierro. ¿Sí vio eso? No me digas, sí, hombre. Mira, aquí está. Pájamelo. Perdón, es que la perrita de mi patrón dice aquí. Aquí, mire, unos militares totalmente palacios. Así es. Sí, sí, sí. Porque encontraron un vehículo del ejército que fue... Estacionado. En Polanco, seguramente. Ayer en la tienda de Palacio de Hierro Polanco. Y esa es la más lujosa, ¿eh? Esa es la más lujosa del Palacio de Hierro. Exactamente. Y una planta baja, una planta baja de pura mamarca, así de chingiridina. ¿Cómo mamarca? ¿Cómo mamarca? ¿Qué es la mamarca? Es una marca muy buena. Por eso sí se llama mamarca. Ah, por eso se llama mamarca. Sí, muy bien. Ya vamos a empezar. Entonces, ¿qué? Ya nos tenemos que ir, ya, tío. Bueno, construyeron la farmacia, totototota, que no tiene medicinas. Dos bocas, que es la única, la única racinería de este país que no contamina. Claro, porque no produce nada. Y ahora parece que tienen otra gran idiota. Oye, quieren construir un tinacote para cachar el agua de las lluvias. Ah, qué. Dejó con un embudote. Así es, don Lalo. Ponen la vida, ponen en riesgo la vida de las personas porque cada rato dan a conocer los datos de los periodistas. Y cuando se le hacen lo mismo. Y las equivocan. ¿Y qué tal cuando se le hacen al José Ramón? Que dicen, ay, ay, papi, papi, me pusieron mis datos. Ay, papi, ayúdame. Lo que estoy pensando, no, Lalo, es que me voy a ir a juntar con el duande y con el broso. Que, por cierto, le voy a contar, en mis morcedades, en mis morcedades, como me hinchaba el perro, ay, el condenado del broso, pues para juntos pedirle seriedad a los políticos, ¿no? Pues ya no nos dejan ningún buen chiste, todos los hacen ellos, don Lalo. Pues, ¿qué va a hacer uno? Bueno. Oiga, oiga. Ya, ya vámonos. ¿Qué pasó? ¿Va a venir la noche? Sí, perdón. Bueno, muchas gracias. Va a venir, permítame. Si va a venir en la noche, tráigase sus pantuflas y su mameluco del topollillo, porque hasta eso se llevó la veriusca. ¿Sabe lo único que, lo único que me da tranquilidad? Es que me dejó todos mis negliques. Bueno, muchas gracias. Eso es el hilo de mi caledad. Gracias, te agradezco mucho, qué bueno que vino, ¿eh? El rojo que me regaló el... Muchas gracias. Gracias, Vero, por favor, adelante, ya tenemos que irnos. De vero. Muchas gracias. A vero, pues... Bueno, bye. Bye, eh, gracias. Ándele, aunque sea. Bye, chao. Bye. Bye, bye. Bienvenido. Gracias, Madame Betancourt. Que tengan un excelente fin de semana. Y nosotros tenemos una cita a las nueve de la noche en el torno a la política. Bien, viene Sergio Zaragoza, director de México Elige, Guillermina Gómona, periodista, Pablo Álvarez y Casa. Y tendremos el comentario turístico de Edgar Morales hoy, nueve de la noche. Nos vemos. Nos vemos.